Yeah, yeah, yeah Paloma, baby Take it Hey, you think you're the mami Boy, you're my lover Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla Yeah, 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 yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, you think you're the mami Me quitó del party Me limpió de todo por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido cuánto culo por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacías por mí A papá yo ya le he tirao mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los seis sesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no masita Ovi On the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Por ti no tocaría ni una botella Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla Otra vez, a buscarla Yeah, yeah La sobriera pierna a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ay, yo chingile, mame Me quitó del party Y en a portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en pari Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Y he pasado por Hawaii, madre Yeah, yeah Me he comido cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y en no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Maluma, baby, baby Justin Quiles De Colombia, Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no masita Baby, on the drums Un capítulo más, eh Maluma, baby Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, eh, eh, eh Dímelo, eh, eh, eh Y no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Justin Quiles Hey Justin Quiles, mami Boy, you my lover Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo Que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez A buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un domperi pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ay Justin Quiles, mami Me quitó del party Nena por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirao mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, veinticuatro siete Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Maluma baby baby Justin Quiles En Colombia y Puerto Rico Maluma baby Estas voces no fallan nomasita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo H.H.H.H. Por ti no tocaría ni una botella Por ti no tocaría ni una botella No tocarla La sobrieta viene a buscarla La sobrieta viene a buscarme Siempre es tarde y no aguanta Maluma baby baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Aya chiquile mame Me quitó del party Nena por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido cuanto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacías por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Estas voces no fallan, no masita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancha Dímelo, h, h, h Muah Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Justin Quiles Justin Quiles, mami For you my lover Dímelo ma Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla La sobriera viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, chingile, mami Me quitó del party En la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuanto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esa voce no falla, no más cita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, edge, edge, edge Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby J.K.L.A. Ay, Justin Quiles, mami Boy, you my lover J.K.L.A. Maluma Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, Justin Quiles, mami Me quitó del party Vena por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no más cita Bobby On the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo ECH 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 Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Justin Quiles Hey Justin Quiles, mami Boy, you my lover Dímelo mal Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo Que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Nena por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en París Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volví a embriagarme Volví a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacías por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volví a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles De Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Estas voces no fallan, mamacita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Muah Me canse, me canse de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla La sobriedad viene a buscarme y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Aya chingiles, mami Me quitó del party Y en la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no seas Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no seas May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuantos culo por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me quitó de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma baby baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma baby Esas voces no fallan, no masita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma baby A.K.A. Tato y Juancho Dímelo H.H.E.H.E.H.E.A. Dímelo H.H.E.H.E Por ti no tocaría ni una botella Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez, a buscarla La sobría de a pierna a buscarme Siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Nena por tu party Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido cuánto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Maluma, baby, baby Justin Quiles Hey, Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan nomasita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo H, 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 H Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Justin Quiles Hey, Justin Quiles, mami For you my lover Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla Otra vez, a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, Justin Quiles, mami Me quitó del party Nena por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Y he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuanto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Yo bebo, fumo, veinticuatro siete Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no más citas I'll be on the drums Un capítulo más de Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, edge, edge, edge Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Yeah, yeah, yeah Ay, Justin Quiles, mami For you my lover Maluma Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez A buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ay, Justin Quiles, mami Me quitó del party Nena por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido cuanto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me quitó de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia, Puerto Rico Maluma, baby Estas voces no fallan, no masita I'll be on the drums Un capítulo más de Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, Ech, Ech, Ech Mua Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Justin Quiles Justin Quiles, mami For you my lover Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla Otra vez, a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Siempre es tarde y no aguanta Yeah Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ay, yo chiquile, mami Me quitó del party Nena, por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por la red de Stevie Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ya he pasado por Hawaii, madre Yeah, yeah Me he comido cuanto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y en no tenerte me llevo a los exceso Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me quitó de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma baby baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma baby Estas voces no fallan mamasita On the drums Un capítulo más Maluma baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo H.H.H. Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Paloma, baby Chiqui, la mami Boy, you're my lover Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Yeah, yeah Paloma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, yeah, chiqui, la mami Me quitó del party Y en la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por la red de te vi Una foto en pari Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirao mil rezos Pidiendo que vuelva Pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia, Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no masita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Muah Por ti no tocaría ni una botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby Me cansé Me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella I just think he le mames Me quitó del party Y en la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por la red de te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Yeah, yeah Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacías por mí A papá yo ya le he tirao mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby por eso Bebo, fumo, veinticuatro siete Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Maluma baby baby Justin Quiles Hey Justin Quiles No tocaría ni una botella No tocaría ni una botella Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah La sobrieta pierna buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Yeah, yeah Maluma baby baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella I just think you'll kill me I just think you'll kill my baby Me quitó del party Nena por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Me he comido cuando culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacías por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva Pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, bebo, fumo 24-7 Mi vieja preocupa porque ella ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo por ella Maluma, baby Esas voces no fallan, mamacita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, edge, edge, edge Muah Por ti no tocaría ni en la botella Yeah, yeah, yeah Maluma, baby I just think you love my mate Boy you my lover My lover Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo Que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla Otra vez, a buscarla Yeah, yeah La sobrieta viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella I just think you love my baby Me quitó del party Me quitó del party En la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Me he comido cuando culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacías por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva Pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Yeah, yeah, yeah Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan nomasita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancha Dímelo, ECHE, ECHE, ECHE Por ti no tocaría ni una botella Hola, si llegaste hasta acá Quería decirte que puedes ayudarnos Con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tienes la app de Mercado Pago Puedes descargarla con nuestro enlace Que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos En tu primera compra Por último, si te interesa invertir Y ahorrar en otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos Dólares, euros, bitcoins o lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea desde cuenta bancaria Mercado Pago Paypal Skrill Uphold O bien también muchas de las otras opciones Con las que cuenta la página Podes probarla con una pequeña inversión Con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya, muchas gracias por ayudarnos Hasta luego